Música Buenas tardes, nuestro ejercicio se basa en la comprobación de la conservación de la energía donde la energía 1 es igual a la energía 2 por lo tanto, una energía total de un cuerpo aislado siempre se conserva para eso tenemos que la energía cinética 1 más la energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 aquí brevemente tenemos descrita cada una de sus fórmulas donde la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura y la energía cinética es igual al medio de la masa por la velocidad al cuadrado tenemos un diagrama de cuerpo libre donde haremos el ejercicio de lanzar una pelota donde esta pelota llevará esta trayectoria recorrerá justo a esta trayectoria llegando a este punto si lanzáramos esta pelota con una masa de 5 kilogramos a una altura de 10 metros con una velocidad inicial igual a 0 llevando esta trayectoria antes mencionada diríamos que la velocidad 2 tiene que ser igual a la velocidad 1 ya que sea por el teorema de conservación de la energía donde dice que la energía 1 es igual a la energía 2 tanto la velocidad 1 como la velocidad 2 se mantienen al igual que la altura 1 y la altura 2 si la pelota llegase a superar tanto la altura como la velocidad no estaríamos hablando de una conservación de la energía para demostrar de mejor manera vamos a utilizar esta pelota y vamos a hacer el ejercicio antes mencionado vamos a hacer que esta pelota recorra la misma trayectoria que la pelota anterior usaremos como punto de referencia en este caso mi mentón a esta pelota no le vamos a aplicar ningún tipo de fuerza ella misma será lanzada de acuerdo por la gravedad y de acuerdo a su peso podemos observar que en ningún momento la pelota sobrepasó tanto la velocidad como altura entonces decimos que la conservación de la energía sí se cumple entonces decimos que la energía sí se cumple